muy buenos días muy buenos días cómo estamos qué tal cómo te sientes cuál es la valoración de tu actuación ayer y del puesto pues orgulloso de todo al final mira el puesto es el puesto no lo voy a valorar porque es otra cosa al final esto tiene que tienen que clasificarse cuatro y cuatro tienen que caer esto va así son las normas casi 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 pero yo me quedo con actuación actuación que creo que para mí es memorable perfecta impecable era lo que queríamos hacer lo que queríamos mostrar un piano antiguo del que veíamos las entrañas yo he visto hay una metáfora o lo he visto mal no no es correcto es correcto queríamos que fuera un piano hecho mierda perdón pero pero que se viera por dentro precioso el engranaje artesanal y el paso del tiempo en un instrumento que se ha hecho a mano y la sensi la sencillez y a la vez la complejidad de esa maquinaria tan perfecta no es una metáfora de la música del tiempo el tiempo era la la si la manera de parar el tiempo y me parecía que ese instrumento justamente los martillitos las cuerdas su abertura su luz dentro todo era como es el tiempo en el ensayo de prensa nos hiciste llorar a algunos me incluyo era el efecto que querías causar crees que mucha gente que te vea por primera vez lo va a sentir así de fuerte ojalá que sí no sé yo era al final no no es que pretendía hacerlos llorar yo un lloro bueno no totalmente yo pretendía conectar y hacer una actuación con presencia con dignidad y que la gente la disfrutara y que ha sido así o sea que con eso me quedo se lo pregunto a todos los que llevan lenguas cooficiales tan chugueira siderland ahora te lo pregunto a ti crees que alguna vez españa llevará una canción ya no en catalán sino en cualquiera de las lenguas cooficiales yo creo que tan chugueira se abrieron la puerta por primera vez siderland la sigue abriendo yo he hecho un paso más y seguimos trabajando todos para que algún día esto pueda pasar al final es un trabajo lento pero que por qué no que evidentemente hay hay faena no pero lo estamos haciendo bien un saludazo a efe chicos un besazo gracias por todo pues muchas gracias y muy buenos días jorge buenos días buenos días de jorge a jorge hostia toca yo sí también placer placer ya te dije bueno anoche me dijiste que lo habías pasado como un niño como tal cual como un niño con zapatos nuevos fue una locura o sea la sensación de escuchar detrás en plan eso rugir después salir y no habían nervios a ver lógicamente nervios habían pero al ver como todas las caras de gente conocida que habíamos interactuado que habíamos estado en contacto ya no sé te sientes como arropado yo sabía que el público iba iba a responder no me esperaba que tanto y de hecho me calenté y de repente como dice no sé que me viene arriba fue como un concierto al final y me lo disfruté tío me lo disfruté y la verdad que volvería a hacerlo una y mil veces así con el equipo también fue increíble y contento contento la experiencia todo positiva la experiencia he aprendido mucho he aprendido mucho yo que sé también al final es un directo completamente a pelo es televisión nos ha sido como un máster en un mes y medio o dos meses en el que me va un aprendizaje increíble y unos compañeros increíbles también y en qué te gustaría a partir de ahora ya desde que tienes esta ventana al público el público lo tienes en qué te gustaría profundizar algún dúo algún de estilo bueno o sea yo seguiré componiendo sobre todo sacando también música como artista alguna colaboración que haya por aquí cerrada con compañeros del venidor y desde aquí aprovechó a pedirle una colado a mis cafeína que ya se la pedí ayer y ojalá se diera y ya te digo contento se hacen en hacer muchos conciertos ahora seguir trabajando y vamos con el venidor ya me quedo ya en mi segundo año el anterior como compositor y este como artista y yo creo que el próximo vamos a estar también así como artista como compositor pero seguro que vamos a trabajar para estar aquí nosotros encantados de que haya repetidores que tú seas uno de ellos muchísimas gracias de corazón me han tratado increíbles me voy con el corazón más lleno que el calor me voy todavía hasta el domingo sigo jubilado aquí en venidor hola soy de la cruz y quiero mandar un saludo a f españa un besito bueno enhorabuena por lo bien que lo habéis hecho marlena simplemente qué tal estáis después de esta experiencia muy bien literalmente resaca emocional y resaca de verdad literal y súper contenta y orgullosa de la actuación y nadie está ahora una parte más de nuestra carrera y contentas de haber dejado una buena marca yo creo que lo habéis hecho estupendamente y se va a escuchar vuestra canción en todos lados ahora es muy importante muchas gracias un saludo y un besazo enorme a todos los socios y socias de españa adiós